y se lo más lesiona mucho y pp dice que dice su hermana que dice lobo el juego yo estaré siempre lo quiero nunca lo compro mirad es podría haberlo jugado voy a comprar pero no hacéis jugar chams de los que no tengo esquí no no me siento cómodo así ya van a necesitas y para jugarlo skin así que es quien anda montito rico puerto rico el tablero de la hora de la foto no basta basta el estado de los otros retornos se va a estar yo hasta esta desi te has parecido a mi cobaya me he girado para ver si habia dicho algo a mi cobaya y luego me lo cuenta que has sido tu me soy yo me he girado te lo juro ese cacho del video solo el sonido lo voy a quitar y lo voy a poner a mi cobaya de fondo y vas a ver que sois iguales me siento halagada gracias de nada mi cobaya es preciosa pero no tanto como yo ¿entonces has asesinado que ella es preciosa? ¿eh? no, el ruido que hace no, ni el ruido, he dicho que mi cobaya es preciosa yo ¿te has asesinado esto? has dado a entender eso Steve he dicho mi cobaya es preciosa yo yo soy preciosa es más voy a poner una foto mía porque me apetece yo soy más preciosa pues Skype me va a explotar pues yo también pondré una foto mía bueno ya hay una mía tengo tantas fotos chorras tengo aquí un suricato, no sé ni cuándo polla me he puesto y un suricato pero lo tengo sí, un suricato tal cual espera, te voy a poner te voy a copiar voy a hacer poco saludo de voy a hacer poco original y voy a cambiarme la foto de aquí chupi Steve, ¿estás bugeado? no estoy bugeado, ¿por qué? ¿has inicié a partida? ¿eh? ¿has inicié a partida? basta, pues sí ¿no te puedo mover? es Aynova Vortex el que no empieza te veo adentro de Campland ¿eh? te veo adentro de Campland ¿qué hice? a mí no me sale que hayamos comenzado pues... ya hemos empezado sí, efectivamente ah, activo pues a mí no me sale, ¿por qué? porque soy Katarina, mi nina yo tengo fotos, he formato el ordenador Katarina, mi nina, miau quiero poner una foto, pero no me he formado el ordenador, no hay fotos ¿por qué no? porque a mí me salió de la partida sí, por casualidad, por datos curiosos eh, drophack ¿por dónde empiezo? por la torreta enemiga, ¿no? esto, no no, no, detente esto pico stupi stupi que pretendas estoy volviendo a tanto vale tt qué intentas hacer ah que tenemos dos afk's, ah bien pero, pero no, no no, no, no la hagais no la hagais, no, no no, no porfis esperad, esperad 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 a ver, busquemos a Zira vamos a fidear un poquito ¿estas aqui? he pedido yo porque voy volante, eso es la pregunta ay, encima llego tarde ahí voy, voy voy gasto el flash por ti catarina, porque estas aqui porque haces esto quien yo cabron lo siento no, tu no ah vale oye, largo ¿Y por qué haces esto? ¿Y por qué no tienes ítems? Largo de... correcto ¿Y dónde está Zaira? Voy a ponerlo a bailar Oye, tío, largo de mi línea, coño ¿Que es mía? No, lo has venido primero No, yo primero No, yo ¿Y por qué el colega este está en la mierda de vida? Ya, 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 ya Yo sí que estoy en la mierda Joder Te voy a pusear todo el rato Mira mi vida Mira mi vida, por favor No, no lo veo viable esto de AP, eh Yo lo veo Yo lo veo, pero yo lo veo en top ¿Cómo que en top? A ver, si va a jungla Mira, pillo el El púrpura este No me fío Uy, hay alguien, que guachi Sí Full AP, eh Ni tanque, ni nada Está la Jinx Está la Jinx Muere Y ya está Mátela No puedo, no llego No tengo la E siquiera Sí, sí, sí que llegas Yo, yo confío Yo confío Yo confío Yo confío Viene a Udir, pero yo confío Falla Estoy viniendo El puto se ha ido What? Vale, dale Vale, dale Ahora sí que voy a llegar Dale, dale Ah, what? Yo qué sé, tío Jajajaja Jajaja De hecho, yo voy a aprovechar y me voy para el pavaso No tengo una mierda, es cosa así, tengo dinero Al final lo has matado No, pues no, no tu vida Ahora sí que lo mato, decía Ya, ya, ya Serás mentirosa No, me contaba con que me ayudarais con ello, pero pero por el estado que no vean cuántas de dos contra uno como que mentira pues ahora no te ayudo más vale si es mentira te voy a ayudar pero no te pero yo acostumbré pero ya no soy tu amigo el jefe la tarde de los hombres no sé qué es lo que pueda me siento salito me siento salito vemos a Smofos por ahí me ando de pena venga va, largo tengo un blue me has robado el blue no por qué me robas encima que te ayudo si no lo he hecho joder eres muy cruel ya pero por qué reforma jaja la yo lo veo pato pato they only want to play a troll decir eso lo quiere ver arder el mundo es aquel asistente alguna vez de especial o para inscribir toda la vida de ss sí sí que he dicho dos opciones el asalto de las dos sí 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 muy bonito sí 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 no sí sí no con que sostén amola todo el chico pero dónde estás a voto eras cuando tenga la búsqueda se sabe que el carácter posado en el entorno de ahí no tengas la edad por la verdad relaciones amor-odio de catarina más odio como debe ganar hoy a tardar mora la sienta quería decir si llegaba a ellos quería ver el botón de la también también pero pero no se engaña que no se engañen por decirlo pero raro nunca desista no es un país aquí pasa por favor nada los tratan a cabo las bajas para que ojo dice que los suaves flaco su aflaca apagó su aflaca y en general un pie para el medio ésta apuntó el mando al no lo estoy no entonces para las que se dan a la copa creo que no es muy útil con que quieres decir que deberías haberla seguido hasta el final no pasa ya no tienes un sentido vale pues la sigo no no la sigo que insinúas compañero que estas insinuando como osas no entiendes tu vocabulario osa panda tío no te metas con las osas panda yo en la vitica tengo un osa panda yo tengo un cerdo volador invisible no, fuck this shit pues no que hay dos putasos aquí en mi línea me ha troleado no he baiteado ahí yo no he baiteado nada en cuanto a esto que se iba a dos de vida tenías que dejarla sabes let it go pues hostia puta hostia puta hostia puta hostia puta no 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 dale duro dale duro dale duro no importa tú dale tú dale no le des no le des no importa buena esa la he grabado porque ha sido genial tengo demasiado demasiado pulpa en todas mis habilidades es que ha sido genial dale duro dale duro yo te voy a pasar mi cámara por ahí que seguro que es divertido sí soy muy temperamental con este juego qué va no entiendes tantas palabras no entiendes tantas palabras quiero llorar nadie se solo quiere ver el mundo arder te siré quieres el blue lo necesito un montón más que Annie la verdad ya sabes por lo del maná y eso ya sí por eso coge vale chupi Annie va bien por aquí que no que es broma hombre opis que ha osado mierda tío gracias por tanquear un par de golpes uy casi esto no va a ir bien al próximo sí que te lo doy va pero si no lo quiero huila te ha despreciado que no uso malna tío vale 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 no 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 pues paro es tu cara o sea ha dicho tú casi te ha despreciado sí sí encima recordes y le abuso verbal dale 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 pero si tengo esto va pues tímelo entonces y no me tanqueo la torre media hora si no quiere coger ningún porque la mano del punto pero no lo que se ve a la calle y aquí que cuatro una que ella se fea que se calina no si creen que ahora tengo unidad un catarin a la gente pero el móvil Hay gente que solo quiere ver el mundo arder Sí Efectivamente ¡Eh, yo no voy a ir! Vamos a campearle ¡Pero si es el que nos ha matado hace un momento! Sí, efectivamente, efectivamente ¡Coño! No pensé que venía por aquí ¡Tú dale, dale duro, dale duro! ¡Uy, otra vez! He fallado ¡Uy, Dios mío! Hostia, como me llega una ulti de Hings Sí, sí, yo lo veo, yo lo veo ¡Nadie puede matarme! ¡No, Dios mío! ¡No! ¡Cabrón! ¡Hijo de perra! ¡El que va a hacer! ¡Y te mata a ti! ¡Hijos de puta! ¡Joder! ¡Ay, Dios mío! ¿Esto en algún momento va a ser serio? ¡Nope! ¡Se que! A ver, yo he dicho que Mayneabra Troll Lo he dicho A ver, vamos a ver qué pasa por aquí en Might Oye, tú, Smofos, protege esta torre un momento No quiero ¿Cómo quieres que la proteja? ¿Te has visto la vida que tengo? O sea... Tío, espabilate Vale Me ha tirado la ulti ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, lo que le has quitado a la Jings, ¿no? ¡Ah! ¡Joder! ¿Le he dado? Estaba comprando y veo O sea, estoy comprando y veo Espabilate y se ve ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Solo iba a hacer un smite y irme Pero no le he caído muy bien ¡Ja, ja, ja! Sigo como ¡Nope! Pues si no toma ulti ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, la madre que te trajo! ¡Ja, ja! Te han guardeado Te guardeado a todo el mundo, ¿eh? ¡Ja, ja! Ya me he dado cuenta, ya Espera que vengo ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Lo sabes, lo sabes ¿Has cruzado el mapa para hacerlo? ¡Me niego, me niego! ¡Me niego! ¡Me niego! ¡Déjame! ¡Salta, salta, salta! ¡Déjame! ¡Muere, muere, dime que muere, al menos! ¡Sí! Vamos a ver ahora la pelea vuestra ya Que la mía acaba de Hostia, hostia, estás, estás mal ¡Que viene! ¡Ah, que muere, me muere! ¡Diam! ¡Corres, mofo! ¡Qué puta! ¡Nope! ¡Mátenlo! ¡Y ya está! No, no me voy Pues si haremos Me voy No, no me voy No, sí, no ¿Ves? Todo por mi ward El poder del ward El poder del ward, sí, sí Espera, hablando de ward Voy a pillar uno Que hasta ahora no lo he pillado Vamos al dragón Sí, si no quiero Si queréis Ay, Diosito Creo que mañana me pega ¡Salta, salta, salta! ¿Qué más dará? Yo no quería que me pegara a mí primero Pero él se lo quería ¿Qué pasa de Sire? Hola, hola Yo digo que mañana me pega No, qué va Tanto bullying no es normal Te va a pegar, te va Solo va a llegar con un escopete Te va a pegar un tiempo en la cabeza Y ya Ah, bueno Pensaba que sería peor Sí, yo también Te quedaste sin dragón Mentira Yo lo espero aquí hasta que salga Y lo espero Sí Toma, ¿quieres Blue? Sí Es una pregunta retórica Yo sé que quiero Blue Dame Blue Toma Bueno, más que querer los que lo necesitan No, que va Anda 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 Yo he dicho por un momento O sea, me llegas a quitarlo Y... Anda Lo estaba pensando, eh Por eso me he acercado con Blanc Voy, no voy Ay, que viene Que viene, que viene, que viene Que viene, que viene ¿Sabeme, Simil? ¿Pero? ¿What? ¿Qué? ¿Qué has hecho eso? Es el instinto del Flash El instinto del Flash Gracias Bueno, el que estaba ahí El Udyr, hola Buena, buena Me encanta ese hombre Es maravillosa ¿Maravillosa? Sí Este hombre es maravillosa Maravillosa Ese hombre es maravillosa Maravillosa Madre mía Madre mía Tres compañeros Estás en la mierda Madre mía ¿Tienes ulti? ¿Tienes ulti? Madre mía Madre mía Si les coges a todos Me los hago En realidad no Pero... Si los coges a todos Me los hago Como el que no quiera la cosa ahí Gracias, tres OMG OMG ¿Cómo se alce el diente de Nashor? ¿Dónde está? Solo tenías un trabajo Por cierto, el Blume lo quedo yo, ¿vale? Viene Judir No, pero la misma da Judir 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 Está aquí Sí Hola, qué buena Gracias Gracias Judir 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 Soxflak No llego Sí, no Hijoputa Soxflak Me basta el prenderse Solo para eso Cabrón No me gusta este hombre Ay Tancate la torre Yo te lloro tanqueo Por favor, ¿qué están haciendo arriba? ¿Qué? ¿What the fuck? Ah, vale, que viene un nart Hay gente que solo quiere ver arder en el mundo Qué pesado ¡Cállate ya! Pero si es cierto Nunca me callaré Hola Hola, es opresión ¿Presión de qué? No sé ¿De acuerdo? ¿Me tengo que quejar? ¡Ah! ¡Me mata! Lo sé A mí también Si me quedaba Hola Ay No Me ha dado miedito No, Jinx, no No Hijo de puta No, Jinx, no Jinx, nada, tío No Tío 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 ¿Por qué? ¿Por qué estás jugando con mi A-Art? Ah No me hace caso No, ya, mejor Yo soy muy mala persona Ya, tío ¿Quién yo? Help me, bitch No entiendo el por qué No No Voy Boom Boom Boom, bitch, boom Venga, Leo Elнем para mí Entro Entro, entro, entro sí 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 ya corre por eso el mar ya está entregar cuenta está en puntuado yo estaba ahí esperando está esperando que muriera y no muere en el mes pero sobre todo Voy a bailar Con esas skinpars es marica ¿A quién se lo dices? ¿A quién se lo dices? No sé, pero... Porque si es a mí, te recuerdo quién me la regaló Sí, pero yo la regalé con ningún motivo ¡No, y no me la tiré a mí! Sí, yo tenía más vida Te iba a decir menos, pero no Y me llevo la torre Me voy, porque puedo Corran No puedes En verdad, sí No puedes No me guardes No, vale Ivar, 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 Ivar Dime, di patata No, di patata Me voy Di patata Patata Pero si no vienes, no tiene gracia Sí que la tiene Sí, porque me tienes que perseguir Toma, toma la vieja de puta El dragón está El dragón está Di patata Patata No tiene gracia No, la verdad es que no Es el subnormal este que me sigue el rollo Sí Sí, ¿no? Buah, es que puto jungler ahí farmeando en tope en vez de hacer el dragón Ya, el casco de jungler, tío Sí, sí Digo, de jungler Digo, de jungler Jungler es como juglar No se habla Dios No tengo oculto, digo Disguir, decirle a esto, le he hecho el estato Me voy Me voy es decir a su parada no va a decirte gracias no lo sigas despegando gracias es malo de nada pero si tu estabas en top como que tu distancia y el latín faite tirado la ulti si tienes la ulti por eso porque la tira hace rato ya joder que no lo pilla se lo ha recargado y todo a ver voy a comprar wards para ti que viene 3 que 3, 4 reform si viene esta muerto que venga que venga si vengo yo te guardeo en serio? hola solo a mi wow wow maravilloso tio oh oh damn la overkill no no la overkill nada los follos wow la estructura la llamaban uuuu corre tevens corre destruye el mundo joder tevens eres mas reto que la hostia venga me sabe me sabe comprueba el estado de las torretas venga no? a mi no? jaja jajaja 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 vamos a bailar con ella bailadle jajaja oh no que falso nunca que fuera que fuera nooo me salto ni a mal cabros jajaja te dejamos noo what porque viene a por mi ¡Ulti! 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 Esto ya ha escapado, vamos a ver a Katarina Report de Sirea, deja dos equipos solos Ah, pues vale Y ya está Ah, si está muerta la Jin, yo le estoy diciendo que tire ulti Es que no heрей Joder, que nadie guardea aquí Yo guardeo Mire como guardeo Ya que se me he hecho en el que te parado No, son amigos del Steven, y yo me he acoplado Wow, acabo de intentar un micrójal Mover la cámara como en el Maya. Pues sí, acepto. Al redondo ahí. Me está afectando. Tengo un material. Voy a poner un ward en un sitio útil. ¿Dónde está el gato durmiendo? Mentir. No falta que el gato no me duerma, lo pides a buscar. Anda, mira. Hola. 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 Joder, pues me puto es gors. Ah, pues yo me les quito de pedir. No, mate. ¿Y por algo? No. 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 ¡Mátalo! ¡No! ¡No! ¡No ha pasado la última al lado! Está con glas mía. Es tuya, ven aquí. Luz. Oye, ¿qué hacéis en su base? Es más, ¿qué hacen tres muertos? ¿Qué coño es esto? Me ha robado todo. Pero literalmente. Hacemos varón, hacemos varón, hacemos varón. Así por ya el arrastre total. Venga, va, vamos. Bueno, yo me voy a quedar bailando aquí en su torre. Mira el varón. Espera, no lo muevas, por favor. Tío, por Dios. Bailad todos. Bailad, bailad. Jajajaja Fijando acá ahí muriendo. A ver quién aguanta más aquí quieto. Pero... ¡Yo no puedo! He ganado. He ganado. Felicidades, no es que me ha ganado nada. ¿Cómo es que no? Ahora me tirará la ulti la Shings. ¿No querías ulti? Vamos a ver cómo muere el compañero Pulpo. ¡Muero no! No por decirle, es su culpa. No especificas bien dónde tiene que tirar la ulti. Tienes que ser más específico. ¿Tú crees? Lo creo. Es culpa de decirle, quiere verdader el mundo. Es algo más específico, así, ¿ves? Sí, sí, claro. Sí, 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 sí. Tiene sentido. Porque si no, claro, el bot es muy grande. Ya, claro. ¡Uh! Se me pega. Pero... Hijos de puta, tío. ¿Qué? ¡Sabrones! Sabes que es mentira. En el fondo. En el fondo estamos... Es una táctica. Entonces todos irán a por ti y les podremos matar eso. Ya, ya, ya. Porque no podéis matarles ahora ni nada, ¿no? Eres nuestro bait. Eres... Oh, 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 oh. Un lindo pajarillo. A esa vida. Tan solita. ¡Vamos a ser acosadora! Es una acosadora. ¿Qué te pensabas? ¿Que me le vas a quitar algo? Yo solo quería hacer contra el 3. Ya, claro, claro. Está muerto. Está muerto. De hecho quería... Encerrarte en una ulti. Ajá. Bueno. Sí, sí. No he tenido tiempo. Oye, qué insinuado. Ajá, ajá. Ven aquí. No te puedo tirar ulti. Es que si no... Mira, mira, mira. Ven aquí. Que te encierro. ¿Por qué su equipo no ha hecho focus en Katarina? Ya, eh. Que asco de vida. ¡Udi! 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 ¡Oh! Me he matado. Me he matado. ¿Cómo he matado eso? Con la mirada. What? Me he salvado, en serio. Tío, Iván. ¿Por qué no te has cogido a Bardo? Podríamos haberle hecho un montón de veces ulti dentro de Team Fire. Guay, es verdad. Tío, en serio. Sois unos hijos de... Tengo el dedo en la garganta, sí. ¡No! ¡Hija de puta! ¡Qué campeón más bárbaro! Va, yo me lo ajo. No me voy a base. Me quedo así. Por la eternidad de los tiempos. Es más, incluso voy a hacer die. ¿Qué? ¡Es la vida! ¡Es más! ¡U! ¡Au! 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 ¡Fuck! 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 ¡Sapo! ¡Sapo malo! ¡Sapo malo! ¡Sapo malo! ¡Sapo, please! ¡Sapo! ¡Sapo, please! No te habían visto, Steven. No sé. No, no te habían visto. Sí, que ya lo sé, digo. Es que quería ver cuánto le quitaba a Genaro siempre. Mmm, a Genaro. A Colax no ha llegado a tiempo. Ven aquí. No, no llegan a tiempo. Sí. A ver, no había visto nada. Uy, 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 uy. No, no, no. Corre, hay nova vortex, corre. ¿Para qué si se los hace a los dos? Que no, que tiene cuyo. Que se los hace a los dos, tío. Que no, ¿pa qué? Que si. ¿Qué te hace hacer el copiar? No estoy segura. Yo tengo Mejai. No, 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 no lo veo más worth. Sí, sí, desde luego. p 15 no más hasta valen si no me enfado por favor hostias compreta el tronco si el tronco y el tronco para que de salvaje ha parecido patrón de otro año amores ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuánto amor Please, please, votad que sí Por favor No puede ser Sí, sí, nena No puede ser No, primero me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Aquí haces una sonrisa aquí? Dice que les haces felices No, me lo puedo creer No voy a volver a jugar con vosotros en la puta vida tío Jamás en la vida me digáis de jugar otra vez ¿Por qué? Sois lo peor que me ha ocurrido en esta vida Lo siento Ahora hay que suscribirte, ¿no? O sea Te tirete, queremos Eso es lo que pienso Sois los peores amigos que alguien desearía poder tener Quiero llorar Estoy llorando Puedes llorar Lloraremos contigo 20 putas kills 20 putas kills Hijos de putas ¿Y por qué has votado que no? He votado que no tío, he sido la única que ha votado que no No, yo he votado que no Mentira, mentira, había 4 sis cuando yo le he dado a no Mentira Ni que yo hubiera iniciado Vale, definitivamente me pega mañana Qué pena, qué pena, eso es acoso, ¿eh? ¿Cómo que jamás? Decis ¿Qué? ¿Qué te pasa, Decis? Madre mía, tío Si hemos ganado, es victoria moral Sí, eh No, no volveré Es un juego, nada más O sea, me lo estoy desinstalando ya, de hecho No lo desinstales, Decis Los actuales No van a levantar, no Esa éte otra Ajaja Sí, ya Necesito No sé Llorar Me necesitaba llorar Llorar con nosotros, Use usted una ocultada No, 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 no suficiente lo estás deseando sois ya lo estoy superando me cuesta, me está cuestando me estoy superando dice el compañero aquí el pequeño ajo que ve gracias por las partidas esto ojalá pudiera decir lo mismo pero si te lo estás pasando bien si estoy llorando claro, llorando de alegría se lo está pasando bien encima, se queja ya 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 se rinde incluido el punto giri de mí a ver, no podemos hacer nada ya está perdido lo peor es que es verdad que el giri se ha rendido siempre ánimo decide todos te queremos alguien crees que pegará primero a ti o a mi yo creo que a ti, tú has iniciado la votación y luego a mi por votarle así no he podido acabar mi zonia tío, osea es que me voy a hacer inglés, no puedo, no puedo no puedo continuar con esto quédate en Skype con nosotros, será divertido no sé de que lo hacéis por cierto por hablar de otro tema que no me... que tengas de llorar yo sobre el multiverso yo sobre la teoría del caos que me des, osea que te dé o que me... ¿qué? ¿what? eh... 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 la de cuero pero esa tiene viajes voy a dejar de grabar ya sí, mejor eh... bueno, espera, quizás lloro de verdad a veces necesito una trimestral mamá no, no puedo vivir de pedieces para toda la eternidad pero no... por demasiado que te las compro yo...